muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal después de haber jugado ayer pokémon digamos grabado directo directamente con las primeras impresiones no voy a decir nada del apartado técnico gráfico visual etcétera voy a ver qué tal han enfocado el primer gimnasio yo ya acabo de entrar vale he hablado con la colega que nos encontramos aquí que no es relevante vale nos dice que si vamos a ir por la como siempre que si vamos a ir a por todas las que si vamos a ir por todas las medallas como siempre para ir a la liga pokémon le hemos dicho que si vamos a desafiar a la celi debemos aprobar el examen la prueba de ignacio es la aceitunada para probar el examen de verdad hacer rodar hasta la meta un balón de forma de aceituna y lo consigue seguro que tenemos agua qué mierda es esta chaval hasta luego y suerte what the fuck pero qué mierda es esto ay mi madre pero por qué pero por qué y no vamos tío si ante el si ante el si ante el si ante tío esto es aquí no si ante el loco esto no era así tío ante ante tú hay mierda ante tú dentro del propio gimnasio hacías como una hacía es como un puzzle digamos tío esa me pone a prueba el físico para hacerte empujar una bola gigante de forma de aceitunas pero todos los obstáculos y lleva la aceituna hasta la meta para probar el examen que me dice está preparado bueno vale no tengo ni idea pero ok muy bien recupe recuerda pedir una cosecha mientras hacer rodar aceitunas es que no tengo ni idea de que lo que nos estamos encontrando aquí tío esto qué es on the fuck esto que mierda es me disipa en la aceitunada ay mi madre lo siento compañero pero yo yo me quedo vale 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 estos son líderes del gimnasio entiendo que puedo o no combatir con ellos que en principio no quiero combatir con ellos bien pensado vale me limito a no combatir con ellos podría combatir pero ¿Participa la aceitunada? Aprobado, tío What the fuck? Qué paranoia, chaval Eh, hola Ah, joder, es que tardan dos horas en cargar Seguro que gracias a ti vamos a tener otro año de cosechas estupendas Aprobado el examen de gimnasio, enhorabuena Ve a informar al receptor del resultado y si el examen animo en el combate contra el líder Vale, perfecto, ok Voy a mandar ahí a combatir Todo el número que vayamos subiendo es bueno Mira, aquí hay algo Ataque Vale, vamos a luchar Son bichos Por ahora solo tengo más o menos los naturales Ahora os voy a enseñar lo que tengo Aquí no pueden montar, no, no quiero montar, tío Tengo a Corocalor Al Pamui A Mankey A Fletching A Pipilón Y a Magikar Magikar, ¿por qué? Porque lo quiero evolucionar a Llerador Enhorabuena por aprobar el examen Te ha ganado la oportunidad de enfrentarte a la líder Vamos a ver qué nivel tiene Quiere enfrentarte a la líder Sí Vamos a ver qué nivel tiene No sé yo si voy bien de nivel Porque me tiene súper perdido el hecho de Del mundo abierto He venido directamente a este A este gimnasio, pero He venido directamente a este gimnasio Pero he farmado un poquito también No voy a venir con nivel 7, ¿sabes? Así que espero que más o menos el nivel sea Respetable Con todo lo que quieras, Bibi Lonzin Bibi Oh, hay que ver el entrenador más maravilloso Gracias por llevar a la cita y nada a su sitio Por todo ese recorrido tan tortuoso Ahí se me olvidaba de presentarme, ¿no? Soy la panadera Soy la acelid, dueña de la confitería Hostia, pues mira Uy, perdona, si estamos en la arena A ver, que vuelvo a empezar Soy la acelid, ¿eh? Ignacio en este pueblecito tan acogedor También soy pastelera Y me paso el día preparando dulces Los pokémonos insectos que se esconden entre la maleza de los dulces Que provocan esa sensación de felicidad En cuanto te lo llevas a la boca Tiene algo en común Son pequeños, pero necesitan un enorme poder Así que no vas en la guardia O te puedes quedar a trapar en la otra de araña Vamos a ver que nos encontramos Qué nivel tienen y tal Ideas, Ignacio de la celi Te desafía Gracias Que saca nimble Vale Bicho No me coges de sorpresa Por ahora no me coges de sorpresa Vaya tortazo te va a dar como subestima A mis dulces y adorables insectos Vamos a ver, calcinación Ok Va a sacar a torántula Voy a seguir luchando Y ahora si eso cambió Porque también es bicho Vamos a utilizar calcinación Nivel 14 No está mal Pero bueno Fuego 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 contra bicho Lo revienta Vale Va a cambiar Como siempre Tiene alguna Tiene alguna sorpresa De Diursa Vale Voy a tirar Mordisco Rompe el capullo Que te aprisiona Y alcanza Tu máximo esplendor Te Diursa Uh Debo decir Que a mí Esto de las tetras Cristal No sé qué Es algo que No me gusta nada Es bicho Debería de haberle tirado fuego Es bicho Cuántos Pokémon Tenía No le queda ninguno Ah pues ya está Voy a sacar una calcinación Con cristalino Pensaba que iba a ser Que no iba a ser Eh Bicho tío Como tal Vale Es Ignacio Flojete Mis Pokémon Han caído como moscas Mmm Ignacio Flojete Flojete Funcionando Mi más sincera Enhorabuena Toma esa medalla de gimnasio Como prueba de tu victoria También te voy a dar Cupcake Que serio para la marcha Vale Ahora tienes una medalla de gimnasio Los Pokémon gastan el medio 25 Resulta más fácil de capturar Y obedecerán tus órdenes Con el apetito tan voraz Empieza ahora una MT con guinda Brinco Ataca Abalanzándose sobre el objetivo Y reduce la velocidad Vale Pulsar la MT Para crear más MT Vale Durante la batalla Perfecto Espero que tu camino Sea dulce y agradable Hasta otra Vale pues vamos a ver ahora Vamos a ir ahora Al puesto de De la Repsol La gasolinera Y vamos a Bueno ahora me encontraré Alguien fuera Y querrá pelear La tía esta Que no me acuerdo el nombre Hola el Cephyrox Sabes que Sabes que uno de mis Pokémon Ha perdido un movimiento Que es la caña Todo esto Que tal fue tu visita Lo he superado Bueno enhorabuena Si yo sabía que iba a ser Pancomito para ti Como me alegro de que hicieras caso Tampoco me quedo ahí Pagando moscas Viaja a tu lado De tu entrenador Día sí y día también Pasando alguna noche En vela y todo Con alguna vez que es para días Debes elegir los mapas En sitios que más visita la gente Y eso es que tampoco quiere decir Que no puedes enviarte de vez en cuando De hecho me puede venir Fenomenal por hacerse más fuerte Y a todo esto ¿Qué estás haciendo ahora mismo Damián? Cuando nos volvamos a ver Espero que estemos en un combate Prometido ¿Vale? Vale ok Muy bien Crack Voy a hablar con la people Esta gente suelen querer cambiar y tal Vale Me piro Aquí me tengo que encontrar La puerta a la Mencian ¿No? Siempre que salimos del pueblo Y tal Siempre aparecía El rival enemigo Siempre aparecía Dios que se mueve fatal Es que va como el culo hermano Vale No me deja entrar No me deja interactuar con la tienda No vale Gracias Vamos a ver dónde me aconseja ir ahora Vamos aquí a la Cepsa o a la Repsol A curar a los Pokémon Aunque creo que no me ha hecho nada Monkey creo que evolucionaba Magical tiene que evolucionar El 2 no sé si evoluciona Creo que todos los que tengo Tienen que evolucionar de nuevo Estoy intentando hacer el 100% Vale Vamos a ver Pedir consejos A ver dónde quiere que vaya Veamos ¿Qué destino podría recomendarte? ¿Y si visita la base del cuadrón Segin? He oído que Anan En el grupo de cinetos Se muere de ganas de retar a alguien Voy a marcar otro como destino en el mapa A ver Dame un segundito Listo Abuela Pásate por aquí cuando quieras Buen viaje Vale ¿Por qué te vas tanto tío? Vale Yo creo que podemos ir por aquí Sí Creo que sí podemos ir Sí Sí podemos ir Vale Pues lo próximo que haremos Será No La senda no tío ¿Qué cojones es este tío? Vale Este es el marcado Que igualmente podemos ir por aquí Creo ¿no? Sí 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 Podemos ir por aquí Vale Pues sí El próximo que haremos Es la base del grupo siniestro Así que bueno Vamos a hacerlo por aquí gente Hemos hecho el Hemos hecho el El pueblo El pueblo Pirotín Hemos hecho la El Ignacio Y espero que os haya gustado Voy a poneros todos los Ignacios Y todos los eventos gordos Os los voy a poner en un vídeo Exclusivo ¿Vale? Así que bueno Si os ha gustado Dale a like Compartir Suscribiros Y activa la campanita Que se vienen Todas las cositas De Pokémon Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!